Las autoridades niponas instaron este domingo a evacuar a más de 5 millones de personas en el sudoeste del país por el avance hacia la región del fuerte tifón Haishen, que provocó que cientos de vuelos fueran cancelados y alertas por posibles inundaciones. Las autoridades llevan desde la víspera pidiendo que se ejecuten evacuaciones tempranas para evitar víctimas y heridos causados por el tifón, que pese a haberse debilitado en su avance por el Océano Pacífico, sigue siendo peligroso y podría convertirse en uno de los peores en afectar al archipiélago en décadas. Algunos ciudadanos han optado por buscar refugio en hoteles, lo que ha llevado a la reserva completa de muchos establecimientos de la región, algo inusual en esta época del año. Más de 500 vuelos han sido cancelados, mientras que los principales servicios ferroviarios han anunciado suspensiones. Las autoridades meteorológicas han advertido de que se esperan vientos y precipitaciones récord, olas y marejada ciclónica.